Lo que es la violencia de género, cómo se está suscitando, qué particularidades tiene Cajamata. Y entonces, en día de hoy, pues vamos a reflexionar en acuerdo a lo que tenemos, a lo que hemos ido encontrando, pero que me parecen datos bastante sintomáticos de lo que significa esta problemática aquí en nuestra región. Quiero comentarles un poco el asunto de, retomando un poco esta discusión que se está dando desde la mañana, lo que planteaba Roby, lo que planteaba Lucío finalmente, sobre qué significa la violencia en términos de a quién se está leyendo, porque básicamente nosotros hemos ido reduciendo el tema de la violencia, a decir, es una violencia contra la mujer, es una violencia romántica y en realidad la violencia es un asunto mucho mayor, ¿no? Se trata de una violencia de género, que quiere decir que estamos siendo atacados, estamos siendo atacados básicamente por tener esta condición en el país. Es una violencia que básicamente tiene que ver con nuestra condición y ese es un tema básico del que hay que partir. Hay que partir diciendo también que esta violencia tiene muchas dimensiones. Y de hecho, la dimensión que más nos asusta, más preocupa, es la violencia doméstica. No somos un país donde en particular se ve esta problemática, pero sí somos un país de alta incidencia en este texto. Y entonces, lo que se presenta en el país con problemática también se replica en nuestra región. La situación en la problemática cura de violencia contra la mujer, que vemos nosotros con este coro a nivel del país, digamos, los casos emblemáticos inscribibles, también se presentan en la región. Ahora, en estos últimos días, hemos visto con mucha indignación este caso de la corona, que la violan un grupo de jóvenes desadaptados, por supuesto. Hemos visto con tanta indignación este tema. Desde el jefe, hace poco, se denunciaba que un joven, un joven adolescente, menor de edad, en Chota, ha muerto de la misma familia. Corre, varón. Lo violaron los compañeros, los amigos, los compañeros, los amigos con los que se reunieron en una discoteca. Lo violaron y murió. Y murió. ¿Tendemos un caso realmente similar? Si esta violencia también se replica en espacios como este. Entonces, fíjense, este tema que les decía, hay que ser conscientes que esta violencia en realidad se está replicando, y que hay que ser conscientes que esto es un tema que implica varias lesiones, que no solamente es una violencia doméstica, física, sino que son violencias que pueden generar daños, sufrimientos, no solamente en el nivel físico, sino en el nivel sexual, psicológico, que están constituidos por amenazas, que están constituidos por hechos como la coacción, la privación de la libertad. Son como una serie de dimensiones que tiene la violencia. Y las expresiones de la violencia son distintas. Y yo les decía que, y también lo comentaban las compañeras, la violencia no solamente se expresa en lo físico, se expresa en lo psicológico, en lo sexual, en lo simbólico, ¿no? En lo simbólico. Cuando uno ve cómo se utiliza, por ejemplo, la mujer, para, por ejemplo, comercializar productos con la imagen de la mujer, eso es un tema de violencia simbólica. ¿Por qué se tiene que utilizar la figura, la imagen de una mujer para vender una cerveza? ¿Por qué se tiene que utilizar la imagen de una mujer para vender un artefacto? ¿Por qué se tiene que utilizar la imagen de una mujer para ser objeto, finalmente, de intereses comerciales? Eso es un tipo de violencia. La violencia simbólica, que además muchos la invisibilizamos, ¿no? La hemos naturalizado, vemos los comerciales y todo el mundo está feliz de ver ahí una mujer siguiendo su cuerpo desnudo, ¿no? La gente lo ha naturalizado y así lo acepta, ¿no? La violencia simbólica está ahí. La violencia económica de la que hablaba también, ¿no? Que es esa manera de hacer que una mujer se entenda y de alguna manera esté, digamos, sujeta a la voluntad de la otra persona por el tema económico. Y hay un tipo de violencia, por ejemplo, que ahí incluso no la invisibilizece también inconscientemente, pero que lo estaba pensando que es muy fuerte, es el tema de la violencia política. Y la violencia política tiene que ver con el tema de la participación de la mujer. ¿Qué valor tiene, por ejemplo, la palabra de la mujer? Ese es un tema que tenemos que reflexionar. ¿Qué valor tiene? A nosotros nos ha tocado vivir a algunas mujeres que estamos presentes en este auditorio. Por ejemplo, una experiencia muy dura, ¿no? Cuando hace poquito, pero entonces uno visibilizaba la violencia que hay hacia nosotras. ¿Cuándo nosotros queremos convertirnos en sujetos políticos, no? No sé si se acuerdan, les cuento rapidito la década de la paisana casita, ¿no? Llegó a este circo que es una ridiculización de la mujer casita, rural, que se burla de los monos de vida culturales, que hace mofa de una mujer provincial y casita. Entonces, de pronto, algunas mujeres, en particular a mí se me ocurrió opinar, opinar, ¿no? Y decir, no, no me gusta. Y eso es un tipo de violencia, yo lo siento como un tipo de violencia. Y se juntaron otra gente, otras compañeras que están aquí presentes, diciendo, no debemos permitir eso. Mujeres rurales, urbanas, fue bien interesante, ¿no? ¿Tiene el tipo de violencia la respuesta que recibimos en la sociedad? Yo tengo que sistematizar tres hojas de insultos contra las mujeres, ¿no? Tres hojas de insultos que nos decían desde que somos unas idiotas que no sabemos de lo que hablamos, hasta que nos mandaban a lavar los platos, dejándonos de estar fastidiadas, ¿no? Le haga que lavarle los platos a su marido y déjalo estar fastidiado. Y el tipo de violencia es muy fuerte, y eso no se visibiliza, ¿por qué? Y alguna de las compañeras lo planteó, dijo, ¿qué hubiese pasado si esa opinión venía de un parón? De un parón a autoridad, por ejemplo. ¿La violencia hubiese sido tan? No, la violencia no hubiese sido tan. Pero fue una clarísima expresión de lo que significa la violencia de género cuando la mujer quiere volver un sujeto político por participación. ¿Qué estábamos haciendo nosotros? Participar. Quiere participar de las decisiones públicas. Ahí hubieron mujeres valientes, ¿no? Que se fueron a la puerta de este circo y decían, no, no queremos, no queremos, nos sentimos agredidas, ¿no? Pero es que las agreden hasta físicamente, de cuenta ríos. Fue terrible, ¿no? Entonces son expresiones de la violencia. Continuamos. Y los ámbitos son diversos. Yo les decía, a lo mejor el que más nos asusta, el que más nos está llamando la atención es el ámbito doméstico, esta violencia que hay en el seno de la familia, la violencia entre parejas, eso es lo que más nos disminuye. Es decir, que no es el único ámbito donde se presenta la violencia. La violencia tiene expresiones muy fuertes en el ámbito social. Cómo las mujeres somos atacadas socialmente. Una mujer puede estar libre y caminar libre por las calles, sin ser sujeto o de expresiones, digamos, agresivas contra ella. Una mujer puede caminar por las calles sin ser objeto de calificaciones. Una mujer puede realizar en el ámbito social ciertas actividades sin ser juzgada. ¿No? ¿No? La verdad es que no, la violencia social es muy fuerte contra el género, ¿no? Contra el género. Un ejemplo chiquitito. Una mujer, la que más o menos conocimos, ¿no? Vamos a mirar, ¿quién no es el objeto de esta típica práctica? Mujer tenía que ser delista, ¿no? Delista. Porque quiere decir más o menos prudente, los varones son los que se creen mucho en este tema. Entonces, si tú no avanzas, si tú no haces lo que los varones están es mujer. Y así está. Insulta. Esa es una frase muy representativa de la violencia que tú puedes, ni siquiera que es una cosa muy amistosa, pero es una cosa que pasa frecuentemente y que es como un síntoma de cómo esta sociedad es tan machista y cómo te califica por las acciones que haces y por tu ser mujer, ¿no? Hay una violencia de tipo institucional y yo lo vengo planteando a partir de algunos casos que yo voy viendo, pero, por ejemplo, en las instituciones, parte de la violencia contra las mujeres es el tema de la discriminación. ¿Cuántas mujeres ocupan cargos, digamos, estratégicos para que puedan dirigir instituciones? ¿Cuántas mujeres dentro de las instituciones hay en relación a los varones? Por ejemplo, el tema de la discriminación es un tema violento para la mujer. ¿Cómo se califican a las mujeres? ¿O qué roles se les asignan dentro de las instituciones, de la sociedad? Ahí, por ejemplo, una de nuestras regidoras, muy valiente, estaba por acá Natalia, la otra vez nos contaba, ¿no? Dice, somos dos regidoras mujeres. Y cuando nosotros entramos como regidoras, ¿qué cosas nos asignaron los demás regidores para realizar? ¿Qué comisiones querían darnos? Bueno, ustedes pueden entrar a la comisión de reglamento, a la comisión de protocolo y no sé cuántas cosas. ¿Por qué? Porque las mujeres estamos estigmatizadas solamente como los sujetos que pueden encasillarse en determinadas actividades y no son capaces de desarrollar sus capacidades. Y eso también es muy anecdótico, pero se interesa en toda clase de instituciones. Y hay instituciones que particularmente son más machistas, porque su formación aquí lo determina. Yo acá veo, por ejemplo, a policías, a quien yo aprecio muchísimo el trabajo de la policía. Aprecio muchísimo, de verdad, pero normalmente estoy conversando con muchos policías y a partir de casos tan dolorosos como los que me han tocado de alguna manera trabajar como apoyar, por ejemplo, estos casos de la muerte de policías como Josie, ¿no? Una jovencita, mujer que lucha por estar en la policía y logra entrar después de cinco veces que postuló y entra, y se muere extrañamente. Pero eso nos hace explorar una serie de situaciones que pasan dentro de la policía. Yo siento decir que la policía, uno de los grandes problemas es que imparte una formación totalmente ausente de los temas de género. Las mujeres dentro de las instituciones castrentes policiales son mientras más se, digamos, se parecen a los varones y finalmente son las que logran sobrevivir, digamos, a este destino. Y ese es un tema que hay que tratar. Algunas cosas importantes sobre el diagnóstico. Miren, en Cajamaca existen varias instituciones involucradas en la problemática de mujer. De manera más directa, no son las únicas, pero por ejemplo, en el tema de justicia, que está el Ministerio Público, el Poder Judicial, de alguna manera los centros de emergencia de mujer. Y sin embargo, no tenemos una data consensual a estas instituciones básicamente que pueda evidenciar qué está pasando con la situación de violencia contra la mujer. En temas de política, tenemos al gobierno regional, las municipalidades, el Ministerio de la Mujer, que finalmente también no podemos tener claro qué políticas están respirando, si tienen de alguna manera políticas conjuntas para enfrentar este tema. En base a eso, yo puedo decir que básicamente hay un diagnóstico no construido todavía sobre los temas de la problemática de la mujer. Yo he encontrado algunos datos bien interesantes. Por ejemplo, el Centro de Emergencia Mujer trabaja con una data importante sobre los temas de violencia en la región. Encontré una encuesta, la encuesta demográfica y de salud familiar en 2012-2013, donde hay datos, por ejemplo, de violencia de género en Cajamarca. La Defensoría del Pueblo tiene un informe bien interesante, el 173, sobre el feminicidio y violencia contra la mujer. Bien, la Comisión de la Mujer del Congreso elaboró un informe sobre violencia y feminicidio en el 2014. Hay un observatorio de feminicidio en la Municipalidad Provincial de Cajamarca y todo este conjunto de instrumentos, de este conjunto de instrumentos se puede atacar alguna data, pero no completa, sobre lo que sucede en Cajamarca. Pasamos rápidamente. Miren, según el Centro de Emergencia Mujer, una realidad de Cajamarca, y por los niños hay 24 denuncias diarias sobre violencia contra la mujer. En toda la región, 24 de los socios. Multiplique por 30 días, multiplique por los 365 días del año. ¿Cuánta incidencia de violencia contra la mujer aquí? Solo en el primer trimestre del 2015, por ejemplo, primer trimestre, es decir, en tres meses, se atendió 836 casos de violencia contra la mujer y muchos de estos casos son violencia psicológica, violencia física, la mayor parte son violencia psicológica, pero casi a la parte está la violencia física, la violencia física contra las mujeres. Y está el tema de la violencia sexual. Esta rata no quiere decir que esos sean los casos definitivos que tenemos en Cajamarca de violencia. Lo que quiere decir es que estos son los casos que se denuncian, porque hay una serie de casos que por mala suerte permanece todavía en la clandestinidad. El rango de mujeres que son maltratadas está entre los 15 y los 49 años de edad. Y este rango es de mujeres que han sufrido víctimas, han sido víctimas de violencia física o violencia sexual. Entonces, y 12%, por lo menos 12.7% han sido ejercidas por el esposo o por el cómodo. Las agresiones físicas psicológicas, ¿saben qué? Hay una serie interesante que dice que la violencia física, por ejemplo, se incrementa en los meses de diciembre y febrero. ¿Con qué nos relacionamos? Con Cajamarca, ¿verdad? Y eso nos lleva al siguiente rango que encontré. Fíjense, se dice que en Cajamarca, sobre todo pasamos, en Cajamarca, la violencia de violencia contra la mujer tiene un componente bien particular, el tema de la genética del alcohol y las drogas. No es una justificación, pero son algunos elementos que nos hacen ver qué puede potenciar más el tema de la violencia en las mujeres. Cajamarca, Cusco y Apolíma, por ejemplo, se vengan de incidencia de violencia contra la mujer bajo efectos de alcohol y droga. Y de esos tres lugares, Cajamarca es un problema. A nivel departamental, Huacabelica y Cajamarca presentaron el más alto nivel de violencia física de las mujeres. Física, por lo tanto. Es decir, en Cajamarca y Huacabelica hay más casos de violencia física. En el 2013, después de Lima, Yuri la Libertad en Cajamarca, en el 2013, llegó a ocupar el cuarto lugar en temas de violencia. Ese es un dato que realmente nos preocupaba. Y los casos de feminicidio entre 2009 y el 2014 en Cajamarca han sido 12 casos que no es especial. Son 12 mujeres muertas por feminicidio. ¿Hay mujeres excesas de algún tipo de violencia? En realidad, la respuesta creo que es no. le preguntaron en la encuesta a esta familiar que han hecho en el 2012, en el 2013, le preguntaron a las mujeres excesadas si han sido víctimas de violencia. Y el 60.3% de mujeres dijeron que sí aceptaban haber sido víctimas de violencia. Pero, ¿qué tipo de violencia? Agresión psicológica o agresión física. ¿No? O algunas del 6% incluso agresión sexual. Pero sí, que se indican por ejemplo los casos de la violencia social que existe y de la cual estoy segura que todas hemos sido víctimas. Todas hemos sido víctimas. Entonces, hay factores que contribuyen a la vulnerabilidad, por ejemplo, el tema, y eso lo dicen también en estos reportes, el tema de la pobreza, por ejemplo, la pobreza femenina en zonas rurales que llega a más del 52.8% contribuye a las mujeres finalmente en una posición alguien puede estar ejerciendo dominio sobre ellas. Y el tema de la educación, el 75% de población en la sabeta es femenina. De toda la población en la sabeta el 75% es femenina. Y los índices, los cuadros de violencia expresan que las mujeres que son, tienen el caso de la violencia, que son más recurrentemente violentables. El tratamiento en el ámbito judicial en Cajamarca. En general, la legislación de los procedimientos vigentes limita que el acceso objetivo a la justicia y las denuncias en realidad pocas terminan en juicio y tendencia en una proporción mínima. Yo les quiero comentar en general estos datos. Esto viene de un informe de la Defensoría del Pueblo que no son datos exclusivos de Cajamarca porque se hicieron el reporte en base a 21 regiones de lo de las cuales es la Cajamarca. Pero, por ejemplo, la data ya es un aclusticador de qué pasa y cómo se tratan estos casos. El 50%, por ejemplo, de los casos de feminicidio, en los 50% de las víctimas tienen con el agresor. En el 60% de los delitos se han cometido en espacios privados, es decir, en la casa, no con las víctimas familiares. El 94% de los agresores señaló como presunto motivo del delito estas causas que afectan el machismo, celos, infidelidad, negativas y con las relaciones, Pasamos. Algunos datos interesantes sobre el tema del feminicidio. El 28% de experiencias se han cometido 50 experiencias y del 28% de experiencias de feminicidio básicamente se ve que las víctimas se han acudido a los servicios estatales y que eso no las ha protegido. No las ha protegido. Igual que en los casos, por ejemplo, de violencia contra el cuerpo de las víctimas, los fiscales, por ejemplo, no formulan acusación considerando la violencia de crueldad. La fiscalía no tiene esa mirada, digamos, de poder mirar que estos son casos que se perpetran con crueldad. El tema, por ejemplo, de los operadores judiciales que se ve que prácticamente estos casos de feminicidio no los cubren adecuadamente, por ejemplo, no se ve la medida de protección adecuada. Pasamos rápidamente. ¿Quién en el Poder Judicial y que jamás hay algunos datos que a mí se están preocupando? En base de esto, estamos trabajando en base algunos casos emblemáticos y con esto yo seguí en tiempos cortos, pero yo sí quería comentarles esto. Miren, yo creo que en gran, hemos publicado varios casos, varios casos que tienen que ver con temas de violencia contra la mujer, sobre todo violación sexual y se ve que el Poder Judicial en realidad en varios de estos casos escandalosamente ha violado la garantía de peruptezas e incredibilidad subjetiva. ¿Qué es eso? Significa que cuando una mujer denuncia que es víctima por ejemplo de violencia sexual, su testimonio es una prueba plena. En varios de estos casos los jueces han llegado a dudar de la, a pesar de que existe incluso un pleno publicacional diciendo que esta es una prueba plena, básicamente los jueces terminan dudando del testimonio de las víctimas que en muchos de estos casos son menores. se ha revictimizado a las agraviadas y eso significa que el hecho por ejemplo de someterlas a constantes declaraciones a pesar de que hayan encendido el tema de la Cámara Gélez en los procesos judiciales se está volviendo a exigir que las víctimas declaren. Y eso es un tema de revictimización hacer que las víctimas vuelvan a revivir el límite de todo este proceso traumático que han vivido. Se ha encontrado también que hay un problema probatorio cuando la prueba se está actuando la prueba hay manipulación probatoria manipulación al momento de su interpretación hay pruebas necesarias que se están realizando como decir de favorecer a los agresores y ahora les cuento los dos casos y ahí a veces se anulan pruebas fundamentales por vicios de formalidad. Yo quiero mencionar estos dos casos del expediente 1389 y el 446 del 2015 que son bastante neumáticos. En esos casos por ejemplo en ambos casos son violaciones sexuales de niñas en un caso violadas desde los 5 años hasta los 10 años por su hijo de un padre y en el otro caso es una adolescente de 12 años que es violada por otro adolescente. ¿Y cómo se resuelven estos casos? Por ejemplo ahí se han volvamos a los anteriores se han violado por ejemplo la garantía de certeza e incredibilidad subjetiva porque los jueces en el primer caso han preferido confiar en el agresor incluso el agresor en el primer caso está libre porque el juez en su resolución lo dice textualmente dice que él hace una profesión de fe a favor del violador del presunto violador y me da libertad porque dice yo hago una profesión de fe y confirmo en que él puede asumir su proceso de libertad ya vale por supuesto ha dicho que en el certificado médico baja de que la niña tiene signos de acto contra natura públicamente pues dijo que signos de acto contra natura para él no constituía una violación sexual en ese mismo caso el juez ha señalado que la madre es responsable del cuidado de la menor con lo cual se está responsabilizando a la mujer lo que le ha pasado a la niña ¿no? en el otro caso por ejemplo peor todavía ¿no? lo que ha pasado en el otro caso es que esta niña es violada por un jovencito que le suministra una vexodioquitina ¿no? que es una droga una partida se hace el examen toxicológico y sale que la niña tenía ingesta de benzo y asipina hay videos donde se ve que el agresor se la lleva a su casa ¿no? entran y luego se ve que la niña está inconsciente etcétera y entonces ¿cómo han resuelto en este caso? para favorecer al violador han dicho que por desgracia cuando se le practicó el examen toxicológico a la menor no estuvo el fiscal de familia para que y el fiscal de familia saben que es para garantizar los derechos de la menor pero estuvo estuvieron sus padres estuvieron otros actores que estuvieron viendo cómo se extraía la prueba han anulado esa prueba por la falta de la presencia del fiscal y por tanto prueba nula no sirve para acreditar según el juzgado que la chica haya sido violada o drogada ¿no? pero lo peor de todo en este caso yo les voy a leer esta resolución no hago con el fin de que ustedes vean que hay que poner atención sobre cómo se están resolviendo estos casos ¿no? pero fíjense ustedes dice en el octavo considerando dice tampoco se ha acreditado que la claridad se haya encontrado en una situación de imposibilidad de resistir a pesar de que encontraron adenso de asesinos ¿qué implicaría en todo caso un estado de intervención física para obtener resistencia en la práctica al acto sexual? pues como se ha visto en el video ingresó caminando por sus propios medios al domicilio y lo testimonian los propios presentes en el domicilio y dice que la agraviada quien es testimonian que la agraviada fue quien cogió de la mano al menor imputado y lo fundó con la audiencia terminan absorbiendo a este señor que le había dado la droga a la chiquilla porque dice que hay testigos que señalan que la niña lo había llevado de la mano hasta la audiencia como son desde que ha pasado por esta niña sus padres han tenido que librar de Cajamarca porque encima como el escándalo era tal la niña y sus hermanitos empezaron a ser víctimas de bullying ahora no quieren hablar de nada de la justicia el menor está libre y finalmente uno se pone a pensar cuáles son las consecuencias de una resolución tan irresponsable como esta en la que se violan todos esos beneficios básicos para la protección de las víctimas nos deja un pésimo mensaje y nos hace y por verdad que nos condena que los actos vayan repitiendo se vayan repitiendo se por eso es que desde estos colectivos estamos haciendo varios esfuerzos y para terminar quiero decir lo siguiente yo creo que hay que trabajar en los temas básicamente de políticas públicas regionales porque para abordar el problema primero tenemos que diagnosticar como los sacajeros los leyes los diapósticos en Cajamaca y eso hay que considerarlo tenemos un plan de violencia contra la mujer que no está operatilizado de los ocho gobiernos regionales en el Perú hay ocho gobiernos regionales que han elaborado su respuesta teniendo en cuenta problemas de violencia y disminación de la muerte con Cajamaca y un tema fundamental que tenemos que podría dar mucho ojo al tema de justicia y violencia contra la mujer aquí en nuestra región porque creo que estos casos que parecen alineados de cómo se está resolviendo en el Poder Judicial estos casos no son casos alineados que lo peor que lo peor tenían que podernos dar en la lucha tanto de la violencia contra la mujer ¿no? entonces quería compartir esto que querían que pueden que debemos compartir a partir de la nuestra resolución en la lucha de la lucha de la lucha Gracias por ver el video.